Las autoridades investigan la muerte de un hombre de 59 años, víctima de fleteo en el noroccidente de Bogotá. Según la investigación, dos hombres en motocicleta pertenecientes a una banda lo siguieron, lo interceptaron y le robaron el dinero y con un disparo le ocasionaron la muerte. Miller Cortés, un hombre de 59 años, llegó al centro comercial Titán Plaza para retirar 10 millones de pesos. Según la investigación de las autoridades, dentro del banco una persona que no ha sido identificada lo marcó. Es decir, una vez Miller estaba en una de las cajas recibiendo el dinero, le tomaron una fotografía que fue enviada a otro delincuente de la banda, ubicado afuera de la entidad bancaria. Su labor, seguirlo hasta el parqueadero donde Miller había estacionado su vehículo. Estando en el sótano, el delincuente le toma nuevamente una foto, esta vez al vehículo. Imagen que es enviada, según los investigadores, a los dos fleteros que fuera del centro comercial esperan la salida de la camioneta para iniciar la persecución. Miller Cortés, que iba acompañado de su esposa, toma la calle 116 con Boyacá, cruza el puente para tomar nuevamente la Boyacá hacia el sur y un kilómetro adelante gira para tomar la calle 80. Cuando está llegando a la zona del Minuto de Dios, la motocicleta se parquea a un costado de la camioneta y lo amenaza con un revólver. En medio de la negativa para entregar el dinero, el delincuente dispara contra Miller, ocasionándole la muerte. Desde el primer momento, pues, se inician las investigaciones, recolección de información. El caso es llevado por el CTI de la Fiscalía. ¿Qué les podemos recomendar a la comunidad? De que, por favor, la Policía Nacional presta el servicio de acompañamiento a las personas que van a retirar ciertas cantidades de dinero. En los últimos tres días se han presentado tres casos de fleteo en Bogotá.